El 8 de junio de 2005 en las eliminatorias para Alemania 2006, Paraguay venció a Bolivia con claridad en aquel partido disputado en el Estadio Defensores del Chaco. A los 18 minutos, Carlos Gamarra estableció de cabeza el 1 a 0. Bolivia llegó a la igualdad a través de Gonzalo Galindo, quien desde afuera del área puso el 1 a 1. Más tarde, Gamarra habilitó a Roque Santa Cruz, quien definió para adelantar en el marcador nuevamente a la albirroja. Ahora, Bolivia mostró problemas de concentración en las jugadas de pelota parada. Y Julio César Cáceres metió un frentazo en el área chica para el 3 a 1, a los 68 de partido. Jorge Núñez se encargó del cuarto, de esta forma. Paraguay se quedó con tres puntos vitales rumbo a Alemania 2006. El 5 de septiembre de 2009, Paraguay le ganó a Bolivia 1 a 0, esta vez camino a Sudáfrica 2010. Marvin Bejarano tomó a Carlos Bonet en el área. Penal a favor de Paraguay antes que finalice la primera etapa. Salvador Cabañas no falló y vio como el arquero Suárez se tiró al otro palo. Así, el equipo del Tata Martino se quedó con los tres puntos. Esa noche, Paraguay llegó a 27 unidades. Y unos días después, ante Argentina, se dio su clasificación al Mundial de Sudáfrica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!